bienvenidos a un nuevo especial de hoshi spot bg yo soy kike no wa y este fin de semana tenemos el cual es mejor de los samurai blue número 2 y como ustedes pueden ver en pantalla pues tengo ahí a la mascota de la selección japonesa de los samurai blue este cuervito la verdad es que yo soy muy muy fan del diseño gráfico que manejan todo lo que tiene que ver con la selección japonesa por eso ahora decidí ponerlo en lugar de un personaje de su base ya por ahí el viernes hicimos un directo muy especial en el cual pues yo les di un mensaje a todos los jugadores que andan desorientados con el juego que no abandonen el juego se vienen cosas buenas para el juego viene el mundial de fútbol seguramente vamos a tener ahí cosas muy bonitas en el juego entonces no se me desanimen y vamos a seguir con captain su base el nuevo personaje que club games nos dio en la ruleta de seis pasos de los samurai blue número 2 es kojiro hyuga como ustedes pueden ver este nuevo kojiro hyuga es el mejor kojiro hyuga que ha salido hasta el momento por lo menos por suma de parámetros vamos a ver cómo está su disparo tiene 7 mil 241 desde ahí ya vemos que es mejor que el artillero invencible pero vemos que sigue siendo menor que el trueno ensordecedor yo desde entrada veo que el tigre furioso de japón el samurai blue hyuga es una versión ligeramente incrementada del artillero invencible vean sus parámetros tiene mejor regate tiene mejor remate tiene un pase ligeramente mejor tiene mejor entrada tiene un bloqueo más corto eso sí tiene una intercepción más cortita también pero también es el huga más rápido el que más potencia tiene de estas dos versiones y es el que mejor técnica tiene por supuesto el trueno ensordecedor sigue siendo el líder en cuanto a remate y en cuanto a potencia eso nadie se lo va a quitar a este huga que es uno de los mejores delanteros desde aquí ya vemos que el super tiro del tigre vean es la misma versión y siquiera viene con alguna mejora tiene la misma función manda a volar hasta dos jugadores y en esta ocasión le agregaron la volea del salto del tigre que también por ahí manda a volar a alguien viene con la entrada del tigre feroz también es una versión les digo mejorada de el artillero invencible se convierte en el mejor huga a este huga por supuesto hay que aprovecharnos de que tiene un buen pase comparado con las otras versiones y le estaríamos pasando el pase del tigre a estaremos mandando el pase del tigre a por si nos agarran ahí atorado mandar el pase del tigre a en esta ocasión yo estoy un poco en desacuerdo en que nos den la volea del tigre a porque ésta la podíamos farmear en el evento raid entonces vean esta farmeada alcanza un momentum de 255 sin embargo ésta sin farmear pues no llega a ese nivel por supuesto entonces ahí pues no estoy tan de acuerdo en la volea pero bueno yo le pasaría el salto del tigre y quizás también le pondría el regate del tigre farmeado en nivel 40 el c esas son las dos habilidades que le pondría a este huga por supuesto este huga lo que tiene es que a todos los jugadores de destreza les va a aumentar sus parámetros 10% entonces este huga si tú lo juegas ahí a lo mejor ya tienes a tu genzo wakabayashi el samurái y a lo mejor también ya tienes por ahí al aoi shingo que se puede comparar con la moneda de oro pues aquí es una buena opción puedes tener ya incluso hay un 22 por ciento entonces ya se vuelve ahí bastante bueno algo bueno de este huga también es que trae la habilidad pasiva que cuando se enfrenta afinidades de agilidad pues les lleva ventaja entonces ahí va a tener ventaja contra que en wakashimasu el nuevo va a tener ventaja contra el jino viejito y va a tener cierta ventaja contra salinas del dream colección que ahorita vamos a hablar de eso en wakashimasu hace su debut por fin por fin con una versión decente vean este que en wakashimasu no es cierto ese no este ken es una versión muy buena vean ya de entrada vemos que su puño es de 8.216 es el ken el mejor puño tiene su blocaje está en 5.677 también es extraordinario su rapidez es envidiable 7.394 casi el doble de lo que tenía esta versión su potencia no está mal y lo que le adolece un poquito es la técnica pero bueno a todos los jugadores de agilidad les aumenta sus parámetros más siete por ciento y viene con esta gran técnica que es el chute defensivo wakashimasu y viene con el santo triangular que es este la misma técnica que nosotros podemos encontrar aquí en este ken pero en técnica a entonces no se puede farmar si tienen un ken de estos farmeado pasen se lo vean tiene un momento de 235 si se lo meten acá pues van a tener un buen defensor incluso aunque el blocaje no es su virtud mayor pues ahí se anda comparando con uno de los porteros top incluso entonces es buena opción y viene con esta habilidad pasiva que es grande la técnica perdón la la habilidad pasiva de la tenacidad que mientras tenga uno de energía va a poder ejecutar su técnica especial entonces es gran técnica vean que de aquí posicionado como el mejor que en wakashimasu por mucho por sobre todos los demás que por ahí este lo enfrenté y por más que le disparé no se cansó y no permitió que entrar a ningún gol entonces yo voy a hacer que en wakashimasu en la portería y me echo a correr la verdad muy buen portero les debía yuso morizaki aunque por ahí el entre semana les publique una imagen donde estaba esto mismo pero no hablé en el vídeo que hay que destacar de este morizaki incluso vean por parámetros está por debajo de la secundaria que tiene por supuesto mejor blocaje pero su puño cae aquí era al contrario el puño sube el blocaje baja es buena opción si no tienen absolutamente nada pues bueno ahí la incluso al equipo le ponen el 3% y ya se vuelve el mejor morizaki tampoco es que eso sea para enorgullecerse pero pues bueno puede funcionar viene con el blocaje ggm que es ahí una imitación del super great gold keeper y este nada más que se llama super gambari gold keeper en inglés aquí lo trajeron como ggm y bueno pues no hay mucho más que decirles vean por sus parámetros es un buen morizaki pero por poquito se queda como el mejor por supuesto si tú le subes el 3% se vuelve este mejor que el anterior no tenemos a kaito me ya y dos versiones nuevas vamos a hablar primero del samurai y alcanzó un poder de 46 mil 865 es un defensor es un defensor y tiene un gran bloqueo 7.298 este 7.298 le alcanza para meterse en el top de bloqueadores que yo nunca he publicado un top de bloqueadores pero hoy en exclusiva lo van a tener al final del programa vamos a ver el top de los bloqueadores sus demás parámetros son modestos entre los 4500 y por mucho los 5000 casi rayando en los 5600 aún así vean tiene buenos parámetros a todos los jugadores de afinidad de fuerza les incrementa sus parámetros 7% si tú lo combinas ahí con tu yun misugi que sube el 10% fuerza ya tendrías 17% ya se empieza a volver ahí interesante tu equipo viene con el bloqueo de hombro que es este mismo que tenemos la oportunidad de farmearlo en nivel B 60 pues este ya es el bloqueo de hombro pero en técnica S y si me preguntan el bloqueo de hombro farmeado en nivel 60 es igual de poderoso que el S en nivel 1 entonces si lo tienen pues igual y transfieran se lo a este yo en mi caso si se me llegara a salir que no creo porque no voy a tirar pues le transferiría viene con esta habilidad que es el archinemigo de afinidad de destreza que cuando se enfrenta a jugadores de destreza aumenta sus parámetros entonces Tavi también se vuelve bueno y pues Klapp nos la hizo no vamos a hablar ya de eso pero tenemos este nuevo Akai que es el espíritu de lucha herido a diferencia que este que es el espíritu de lucha criado en Italia pues vean su poder sube bastante 50.015 es un jugador de Dream Collection solamente se puede conseguir en la ruleta de Dream Collection y a diferencia de este Akai pues va a haber oportunidades si no lo consigues ahorita de conseguirlo después este Akai se va y el evento de los Samurai Blue quizás no vuelva a lo mejor para el mundial los vuelvan a sacar a lo mejor sacar una reedición con el nuevo uniforme no lo sé pero este Akai es terriblemente bueno para la defensa vean 8.077 de entrada es una entrada terriblemente buena su bloqueo no está tan mal 5.900 y una intercepción de 6.268 es una Akai muy buena tiene bastante rapidez ahí para apoderarse de los balones con la entrada acuérdense que la entrada y la rapidez se complementan bastante bien y a todos los jugadores de agilidad les suben las entradas más 20% si tienes por ahí a lo mejor el JITO del Dream Fest imagínense esta entrada más 20% y por ahí que tengas al Tsubasa que aumenta el 10% de parámetros a los azules o a lo mejor tengas el nuevo Kenwakashimasu pues aumentas ahí bastante los parámetros de esta entrada esta entrada así normal de cálculo se está yendo a los 11.000 a los 11.000 y ya dentro del juego a lo mejor con incremento de ayuda de amigos o con el plus que él te da estar en cierta federación pues a lo mejor ya andas llegando ahí hasta los 14.000, 15.000 no lo sé ya ni quiero pensar hasta dónde se va con un crítico viene con una intercepción agresiva y viene con el pase fuerte gran jugador este Akai si te tocó siéntete orgulloso porque es uno de los mejores defensores ya no me atrevo a decir por cuánto tiempo porque Klaver está moviendo sus fichas muy muy rápido pero es un gran defensor y lo va a hacer durante bastante tiempo espero Makoto Soda ya habíamos hablado de él pero quiero aprovechar para mencionarles un detalle importante de Makoto Soda como saben pues acaba de salir la nueva versión de el Dream Collection el campo de cuchilla destaca por tener una entrada todavía más brutal que la de Akai 9.094 pues obviamente con esta entrada ya se posiciona como el mejor barredor de todo el juego si nada más consideramos la entrada es el que más entrada tiene ya después voy a hacer un top sobre las entradas pero vean incluso también su rapidez es increíble desgraciadamente todos los demás parámetros baja un poco viene con esta técnica que la entrada se la suma a 20% a todos los jugadores que son de destreza entonces imagínense este junto con un Marco Wairan que de por sí ya le incrementan 20% al hacer su barrida contra un delantero 20% más 20% 40% y si por ahí le suman la habilidad de Genso o si le suman la habilidad de Hyuga que les aumenta en 10% todos los parámetros no me quieren imaginar lo poderoso que se vuelva este Makoto Soda ¿les parece poco? pues farmeenle la entrada de cuchilla a nivel 80 hagan este raid que ahorita está disponible por tiempo limitado este raid no va a volver al menos no hay indicios de que así vaya a ser y alcanzarían un momentum de 300 con una entrada de 9.094 con un incremento posible de quizás hasta un 40% no sé ustedes chicos pero es una barrida increíblemente poderosa con esta barrida andas parando tiros sin problemas quizás hasta un ribaulando hasta ahí mandando a volar viene con el pase de cuchilla que se agradece muchísimo este pase y viene con la intercepción veloz aparte su habilidad pasiva es que es el archienemigo de la energía cuando se enfrenta a rivales aumenta el consumo de energía de los rivales por ejemplo si tú te enfrentas a este Makoto Soda y te va a hacer una barrida que te cuesta 100 pues la barrida le va a costar más le va a costar 120 130 entonces se vuelve muy bueno este jugador pásenle la entrada de cuchilla A parmeada en nivel 80 y se vuelve una bestia la destrucción por ahí pueden complementar con el tiro en cuchilla aunque ya no lo vieron muy necesario porque ya tenemos el pase y despejar por despejar pues bueno mejor mandamos un pase aseguramos un pase igual y farmeenle la entrada de cuchilla este que cuesta 210 y también se vuelve muy muy bueno tenemos a Takeshi Saguada Saguada pues es un jugador modestito vean tiene 42.237 de ataque máximo de poder disculpen por ahí que está aquí equivocado pero su mayor atributo es el pase 6.332 y vean aquí se me olvidó cambiar estos y su menor atributo es la entrada con 4.201 viene con el dúo de oro de Toho que es una técnica que se hay en conjunto con Hyuga y pues desgraciadamente fíjense es extraño porque Hyuga Samurai es un jugador de destreza y este Takeshi es un jugador de fuerza entonces ahorita el rumbo que está tomando el juego de ser monocolor o sea equipos que tengan puro color verde puro color azul puro color rojo pues de verdad que es inservible esta técnica pero la mayoría tiene pues un Hyuga en su equipo entonces podría servir yo utilizaría más el pase rápido su habilidad pasiva cuando se enfrenta a afinidades de destreza pues les lleva ventaja tenemos este otro pues jugador que es el equivalente a Sano yo diría y a Urabe o a Urabe en la ruleta anterior vean tiene un poder de 41.732 su atributo más alto es el remate 4.712 el más bajo el bloqueo pero vean está bastante en equilibrio le sube los parámetros a todos los jugadores de afinidad de agilidad 5% no está nada mal y tiene la trinidad del tojo que es una técnica que hace ahí con Zawada y con Hyuga todavía este amigo está peor porque necesita Zawada y a Hyuga y viene con el balazo técnica A de disparo que pues tiene el efecto especial que es que manda a volar a un jugador no es la gran cosa y cuando se enfrenta a jugadores de afinidad de fuerza pues tiene cierta ventaja por ahí este Salinas Genso el rojo Müller pues no creo que sufran contra este jugador pero pues en una de esas si andan ahí anotando por último chicos vamos a hablar de cómo quedan las nuevas tablas de los top acuérdense que por ejemplo aquí para los mejores delanteros yo me baso en la suma de parámetros totales si los parámetros varían o por ejemplo hay alguno que tenga más remate pero yo aquí lo que estoy considerando es la suma total de los parámetros ¿vale? para que no empiecen este a infartarse de entrada vemos que arriba nadie lo saca aquí del puesto 54.699 le sigue por muy poquito Jino y Juan Díaz todos estos jugadores top de Dreamcast aquí anda de coladito Margus Manfred Margus también se cuela a este nuevo top este nuevo Balkan que desplazó a otro anterior que era muy similar a este vean tiene un poder de 48.313 también puede ser defensor y su habilidad pasiva es increíble aumenta la probabilidad de crítico por dos es increíble ahorita fíjense este Balkan con remate de 8.143 con potencia de 7.465 y con el ataque ondular que a todos los jugadores de fuerza les aumenta su ataque 20% se vuelve bueno y si todavía te toca crítico para que les cuento un poquito de pecado de este jugador es que viene con cabeza y viene con volea pues si se la mandas al área y la recibe remata sin problemas pero no tiene un tiro en piso ese hay que pasárselo del otro Balkan del otro Balkan si le salió por ahí pásenle el disparo ese y se vuelve brutal disparo sobre tierra disparo de volea disparo de cabeza y una barridita por si acaso para recuperar el balón aunque desgraciadamente su entrada pues vean está bajísima 3.774 pero bueno y se mantiene aquí Ramón Victorino todavía logra mantenerse pero ya va de salida tenemos a los mejores mediocampistas atacantes seguimos teniendo a Ribaul seguimos teniendo a Juan Díaz todavía por aquí Natureza permanece tenemos a Chester tenemos a Subasa Sao Paulo y por aquí todavía permanece el buen Masao Tachibana de el Dream Collection estos dos jugadores son de Dream Collection tenemos tres jugadores de Dream Fest y un jugador de ruleta normal aquí si se dan cuenta no hubo cambios luego tenemos los mejores mediocampistas defensores aquí sí que hubo un cambio importante aquí vemos que este defensor ya fue relegado un poquito la semana pasada todavía estaba acá adelante pero ahorita ya se movió Matsuyama también ya va de salida que pues pobrecito porque es un jugador de Dream Fest los Tachibana se recorrieron y entra aquí este gran señor el gran Tomeyakai que tiene el espíritu de lucha herido fíjense 50.015 ya lo analizamos hace ratito pero se vuelve muy bueno archienemigo contra mediocampistas de ataque este como mediocampista defensor la rompe totalmente y seguimos seguimos teniendo a Herman Kaltz que pues ahí se quedó nadie lo va a mover ahorita durante un buen tiempo aprovechen si tienen este Kaltz juéguenlo desgraciadamente pues Kaltz no es un jugador muy querido yo ya lo había comentado por ahí en otro programa incluso su ilustración vean no motiva pero aquí está en el top de los mejores mediocampistas defensores también es el mejor defensa ahorita por suma de parámetros y pues no está nada mal a mí me ha ayudado mucho a reforzar mi equipo supera incluso a Jito que vean es mil puntos superior a Jito aunque Jito es mejor en su entrada aquí Herman Kaltz es el mejor en la intercepción y Jito es el mejor en la entrada Tomeya se mueve aquí muy interesante vean está un poquito por debajo de Jito en su entrada y todos los demás parámetros bajan sobre todo la potencia y también se coló aquí como mejor defensor este nuevo Makoto Soda con 49.401 este si le farmeas la entrada de cuchilla A del evento de raid imagínense se vuelve increíblemente bueno había entrado el Akai Samurai aquí a este top pero no le duró ni un día el gusto tuvo que salir tenemos aquí Alberto que ahorita no nos toca hablar de él pero vean es muy buen defensor viene con la entrada anuladora nada más les voy a decir algo este bloqueo deslizante también lo tiene el Matsuyama Samurai si ustedes lo farmean pueden subirle este bloqueo a nivel 80 y se vuelve muy 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 bueno entonces nada más ahí les voy a ese tip aunque próximamente vamos a tener ahí algo sobre la selección brasileña tenemos a los mejores porteros ya habíamos visto que Genzo se volvió el mejor portero era el portero con mejor blocaje era el portero con mejor técnica llegó aquí Kenwakashimazu no compiten porque uno es el mejor en el blocaje y otro es el mejor en el puño 8216 tiene una técnica muy baja 3672 pero tiene una increíble rapidez de hecho es el portero más rápido de todos 7394 es increíble vean la rapidez de Genzo vean la rapidez de todos sus otros compañeros ninguno de los demás compañeros rebasa los 5000 ni siquiera este tiene una rapidez de 7300 casi les dobla la velocidad y por último pues vemos aquí que se coló también Salinas de Dream Collection no vamos a hablar mucho de él porque no trata sobre el programa pero vean blocaje de 8690 ya es el mejor blocaje incluso por sobre el nuevo Genzo pero vean su rapidez no es tan buena aunque es mejor que la de Genzo su potencia es un poquito más baja que la de Genzo y su técnica es bastante más baja casi 2000 puntos más baja comparado con la de Genzo si hacemos ahí la ecuación loca pues vamos a descubrir que por supuesto este nuevo Genzo resulta mejor combinando blocaje con la técnica que el blocaje técnica de este nuevo Salinas y sus habilidades pasivas son técnicas S mientras que la de Salinas es A a todos los brasileños les aumenta 5% y los reflejos geniales que tienen un momentum de 455 por un consumo de 350 de energía entonces vean aquí ya vemos que gasta bastante más pero es una técnica de atajar el balón aquí acuérdense que hay que pasarle esta de 365 a este Genzo para que se vuelva muy bueno y tiene la misma habilidad pasiva que el Genzo Samurai maestro del blocaje no pierde el balón cuando le llega a las manos no le va a rebotar se lo va a quedar y Miller todavía alcanza a aparecer aquí hay que destacar como el portero con mayor potencia eso es bastante bueno un saludo ahí a todos los amigos de Alemania que nos ven los mejores rematadores hubo una ligera modificación no tiene nada que ver con los Samurai pero de una vez se los comento se mete aquí como uno de los mejores rematadores Balcan que vean 8143 casi un poquito menos más de 140 puntos por debajo del nuevo Hino potencia 7465 y 7460 o sea muchos no lo ven pero este Balcan es incluso casi igual que este Hino si a mi me sale porque es un jugador de fuerza con eso reviento a Genzo Samurai y aparte vean tiene para rematar de todo tiene gol de cabeza cabezazo de genio que es una bolea en realidad y si le paso el tiro sobre el suelo sin lugar a dudas se vuelve un increíble rematador solo tengo dos rematadores aquí de fuerza que son estos dos tengo dos de agilidad que es aquí el Chinito y Kluibur y tengo también dos de destreza que es este Subasa y este Hino y por último ya para despedirnos tenemos a los mejores bloqueadores tenemos aquí a este amigo el buen Robson que vean la pared de Inglaterra tiene un bloqueo de 8147 y una potencia de 7042 es muy buen bloqueador después le seguiría Kaito Meja con 46.865 de poder y un bloqueo de 7.298 este jugador que es de Dream Collection pues queda un poquito por encima de esta Kai que es el banner de los Samurai pero pues andan muy cerquita incluso vean este aquí el buen Ishizaki pues ya se quedó un poquitito por debajo en bloqueo 7.015 contra 7.298 entonces vean ya queda de esta forma Gito queda como el cuarto mejor bloqueador seguido de Herman Cauts y todavía aparece por aquí Brolin ya por acá si le siguiéramos pues ya por ahí anda Bunak bien cerquita pero así queda el nuevo top de los bloqueadores muy en breve yo les publico esta imagen en Facebook para que la tengan ahí porque hay gente que no luego le adelanta o ya cuando dije lo que les interesaba le quita el video y ya se perdieron de esta información bueno chicos como vieron el programa de hoy espero que les haya gustado que les haya servido de utilidad una disculpa a todos los que me han pedido por ahí el cual es mejor de los franceses se los vengo bebiendo desde hace varios días pero créanme que Claf al ritmo al que va no nos ha dejado que nosotros pues le dediquemos el tiempo que necesita pero ya muy pronto vienen ahí personajes nuevos de Pierre y de Napoleón y vamos a poder hablar de ellos ya de una manera más completa bueno chicos muchas gracias por seguirnos en las redes sociales muchas gracias por darle me gusta muchas gracias a los Patreon que hacen posible que yo siga motivándome para hacer esto y muchas gracias a la Federación de los Magios espero no fallarles y gracias por confiar en mí desgraciadamente perdimos en el torneo de interfederaciones ya quedamos eliminados todos pero yo creo que esa es una buena motivación para que sigamos entrenando sigamos echándole ganas también no se olviden que la próxima semana vamos a tener cuál es mejor de los Samurai Blue número 3 ahí vamos a cerrar los 3 banners que nos dieron los muchachos de Club y bueno pues yo ya me voy no se los estoy presumiendo chicos pero voy a leerme aquí el número 14 de esta manguita ya se está poniendo bueno porque ya están jugando ahí el torneo de secundaria contra el Otomo vamos a ver qué tal está muchas gracias por confiar en mí chicos y los dejo cuídense nos vemos la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.